Muchas veces cuando estaba jugando algún juego de repente aparecían tirones de FPS o incluso el juego se me crasheaba y me puse a investigar lo que estaba pasando y descubrí que Windows activaba la recopilación de datos de la telemetría y robaba la mitad del rendimiento de mi PC. Así que en este video te voy a enseñar a cómo desactivar la telemetría en Windows 10. ¿Y qué sería la telemetría? Bueno, la telemetría es una función incluida de Microsoft mediante la cual se recopilan y envían todo tipo de datos personales e información sobre el comportamiento del usuario a Microsoft. En sí, el objetivo de la telemetría sería identificar problemas y ayudar a solucionarlos. Entonces el sistema operativo recopila y analiza información con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Pero ojo con esto porque dentro de la información que recopila incluye datos básicos como nombre, datos del equipo, uso de aplicaciones pero hay otros datos más extremos como información de documentos, contraseñas, historial de navegación, etc. En mi caso suelo desactivar la telemetría para resguardar mi privacidad y también para alivianar el sistema operativo y no tener ningún bajón de FPS cuando estoy jugando. Así que para desactivar la telemetría vamos a empezar por entrar a servicios, escribimos servicios en el inicio y también podemos entrar tipeando las teclas Windows más R y escribimos service.msc En esta pantalla tenemos que deshabilitar dos servicios que están conectados con la telemetría Uno es experiencias de usuario y telemetrías asociadas Entramos en propiedades y asegúrense que el nombre del servicio sea DiagTrack Le damos clic en detener y después en tipo de inicio lo ponemos en deshabilitado y le damos en aplicar y aceptar Y ahora vamos a buscar el servicio de enrutamiento de mensaje de inserción del protocolo de aplicación inalámbrica WAP El nombre del servicio es DMWAP Push Service y bueno este también tienen que deshabilitarlo para desactivar la telemetría En caso de que no encuentren alguno de estos servicios busquen en Google por el nombre del servicio ya que en la mayoría de las actualizaciones de Windows suelen cambiar el nombre para mostrar el servicio Realmente no basta con esta simple configuración ya que a veces Windows actualiza y revierte las configuraciones de los servicios y no vamos a estar constantemente chequeando el estado de los servicios Así que vamos a entrar en una configuración un poco más profunda entrando al editor del registro Ahora en el editor del registro vamos a entrar en HKEY, LOCAL MACHINE, SOFTWARE, POLICYS, MICROSOFT, WINDOWS y DATA COLLECTION Acá cliqueamos en DATA COLLECTION y vamos a crear un valor de DWORD en 32 bits y le vamos a poner el nombre ALLOW TELEMETRY Lo configuramos en 0 y en base lo dejamos en hexadecimal y le damos en ACCEPTAR Esta configuración también la podemos aplicar en el editor de directivas de grupo local Para eso vamos a ejecutar y escribimos gpdit.msc En configuración del equipo vamos a plantillas administrativas Abrimos componentes de Windows y buscamos recopilación de datos y versiones preliminares En permitir telemetría le damos doble clic La habilitamos y cambiamos la configuración a 0 para seguridad empresarial Ahora vamos a ir al programador de tareas porque hay veces que por más que hayamos desactivado las telemetrías en servicios y en el editor del registro a veces se ejecutan porque están como tareas programadas Así que en esta parte vamos a buscar la carpeta Application Experience Siga la ruta Biblioteca del programador de tareas Microsoft Windows y Application Experience Y acá deshabilitan todas estas opciones Simplemente le dan segundo clic y deshabilitan estas opciones una por una Después buscamos Customer Experience Improvement y deshabilitamos estas dos opciones Todo esto que acabamos de deshabilitar es parte de los servicios de telemetría de Microsoft y es clave sacarlos porque hay veces que independientemente de que hayamos desactivado la telemetría estos se ejecutan por estar activados en el programador de tareas Si te interesa alivianar el sistema operativo te dejo una lista de reproducción para optimizar Windows 10 No olvides de dejarme tu like y nos vemos en un siguiente video